Ah, bueno, el remate está caliente, la hacienda se sigue afirmando, ya hace un mes que viene en constante suba. Bueno, yo creo que mucho depende que siempre en esta época de año el consumo aumenta. Pero bueno, no tiene muchas más explicaciones, la verdad que venimos ya hace un mes y medio de suba tras suba y uno piensa que va a frenar y remate a remate vemos que se sigue moviendo. ¿Por qué será eso? Bueno, yo creo que un poco de incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar en este país, sinceramente, y uno ve que la hacienda sigue subiendo y eso creo que es una cadena, se hace una bola de nieve y nadie se quiere quedar sin hacienda, los que estamos en el rubro sabemos que tenemos que reponer todo el año y que es un negocio para estar constantemente. Y bueno, por ahí vemos que la semana que viene sigue subiendo, entonces tratamos de comprar. Ahora, ¿cómo está el consumo? Hoy que me parece que no está como otros ánimos el asado de 15 años, la juntada. No, el consumo está, después de esta suba, sobre todo estos últimos 15 días, bastante frenado. Creo yo que a la gente le cuesta, digamos, la gente no le ha subido el poder adquisitivo en el mismo porcentaje que ha subido la carne, así que por supuesto que se ha resentido y bastante. ¿Qué relación está guardando hoy con el precio del invernado, el precio del gordo, el precio del invernado? Bueno, a ver, si sacamos una foto, la famosa foto hoy no cierra ningún número. A los valores de gordo de hoy, a los valores que se vendió invernado, que está vendiendo acá Alfredo Mondino, digamos, el número no cierra, pero bueno, como decía recién, es un negocio de todo el año. Lo que estamos vendiendo gordo hoy, por supuesto que no se pagó estos precios, se pagó valores mucho más bajos. Y bueno, probablemente cuando vendamos estos gordos, tampoco esté la hacienda a estos precios. ¿Y con respecto al precio del insumo, empecemos con el maíz y no podemos hallar esto? Sí, el maíz está complicado y no hay una expectativa de cambio muy rápida, así que todo lo que es costo de alimentación está bastante caro. ¿Y cómo está hoy la empresa, el feedlot que está manejando? ¿Cuántos animales? Yo encierro más o menos unas 8.000, 9.000 cabezas en cuatro feedlots diferentes, donde me prestan servicio de hotelería. Y los números, como recién hablábamos, son finos. Pero bueno, yo a su vez tengo un abasto de carne, así que necesito autoabastecerme todo el año, así que sigo reponiendo. ¿Y se está moviendo en todas las categorías o la gente sigue presionando por la calidad? No, la calidad ya hace un tiempo que está bastante estandarizada. El argentino consume carne de alta calidad. El argentino consume carne de alta calidad y estamos acostumbrados a eso. Por supuesto que si uno trata de bajar la calidad para sostener el precio, enseguida recibe quejas, así que eso es imposible. Hay que tratar de mantener la línea. Y nos acostumbramos todos a comer una carne de alta calidad, comemos animales muy jóvenes a comparación de otros lugares del mundo y eso hace que consumamos también la cantidad de carne que consumimos por habitante.